Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de la corrupción del término marca personal. Un post que se titula Tú no tienes marca. Está basado en un artículo que leí hace un tiempo, firmado por la Chief Operating Officer de Facebook, que se llama Sheryl Sandberg, y que lo dice muy claro, tú no tienes una marca, así que no te empaques, no te envases como si fuera una marca. La verdad es que da mucho que pensar y en el artículo hago un poco de repaso a las palabras clave que dicen y es verdad que yo le doy la razón. En cierta parte, nosotros no tenemos una marca, nosotros dejamos una marca. Quien tiene una marca puede ser Zara, Audi o Starbucks, pero Dalí no tenía una marca, sino que dejó una marca, por ejemplo. Hay un equívoco, pensar que la marca personal es como si fuera una marca comercial. Este es un equívoco que incluso llega a personas muy cultas. Pero es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los primeros evangelistas de marca personal, pues como Arruda, Schauber, Peters, etc., hablaban de create a personal brand, de crear una marca personal. Y esto, con eso la liamos. Bueno, en el artículo explico esto, explico que no nos vendemos, que solo nos compran en transformación y muchas cosas más. Os espero. Aquí tenéis el enlace y nos vemos la próxima semana.